...me pesa de haber obstinado tu pecho rasgado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón e iglesia, perdón e iglesia. Perdón, oh Dios mío, perdón e iglesia. Perdón, oh Dios mío. Perdón, oh Dios mío, perdón e iglesia, perdón e iglesia. Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad